Buenas tardes. Antes de dar inicio a la conferencia, les informamos que para tomar el registro de su asistencia, deberán estar pendientes de un link que se va a publicar en el transcurso del evento para que en ese momento ingresen a él y ahí pondrán su nombre completo, escribiendo primero su nombre y luego los apellidos, lo cual será indispensable en cada uno de los webinars de este ciclo para efectos de su constancia. Cedo la palabra a la maestra Olga Mahali Hermoso López, quien moderará este evento. Gracias, maestro Sergio. Iniciamos en noviembre de 2020. La Dirección de Educación Extrascolar y el Departamento de Educación No Formal, a través de la Subjefatura de Comunicación Educativa, les damos la más cordial bienvenida al primer ciclo de webinars tejiendo redes virtuales de aprendizaje, dirigido al personal docente de los diferentes niveles educativos, buscando que sus contenidos contribuyan a redimensionar su práctica pedagógica en la nueva normalidad. Tenemos el honor de contar con la presencia de las siguientes autoridades educativas. Doctor Jorge Cuellar Montoya, subsecretario de Educación Básica, quien viene en representación del maestro Héctor Ayala, secretario de Educación en el Estado. También contamos con la presencia de la licenciada Gabriela Murrieta Pardo, subdirectora de Vinculación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de Educación Básica. Nos acompaña también la doctora Natalia Bustos Carrillo, directora estatal de Formación Continua, actualización y desarrollo profesional de maestros. También tenemos la presencia del licenciado del licenciado en Educación Media, Raúl Gama Reynoso, director de Educación Estraescolar. También contamos con la presencia del licenciado Jorge Armando Rodríguez Murguía, jefe del Departamento de Educación No Formal. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Cedemos la palabra al licenciado en Educación Media, Raúl Gama Reynoso, director de Educación Estraescolar, quien nos dará un mensaje de bienvenida a este evento. Adelante, licenciado Gama. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia del doctor Jorge Cuellar Montoya, subsecretario de Educación en el Estado. Y de antemano te doy las gracias por hacer suyo este gran proyecto. Me da gusto que nos acompañe también la doctora Natalia, directora estatal de Formación Continua y Desarrollo Profesional. Y también les doy las gracias porque de veras que se metió bonito para que autorizaran este proyecto, ya que la autorización viene a nivel federal y posteriormente a nivel estatal. Gracias, doctora Nati, por ese esfuerzo compartido. Ya sabe que estamos a la orden para corresponder con todos los trabajos que tiene usted encima. Agradezco la presencia de la compañera licenciada Gaby Murrieta, subdirectora de Vinculación y Educación Básica. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Al licenciado Jorge Armando, jefe del Departamento de Educación No Formal. Y al doctor Antonio Lara Ponente. Y bueno, que no se me ponga nervioso, ¿verdad? Porque lo vamos a estar viendo y vamos a ver si impulsiona a las filas de extraescolar, ya que necesitamos gente de su capacidad para este tipo de proyectos. Aprovecho para darles las gracias por su apoyo a este gran proyecto de webinar. Sin ustedes esto no fuera posible y por ello quiero felicitar a mis compañeras, compañeros de comunicación educativa y a los centros regionales de la misma por ese gran trabajo, por ese gran equipo que conformaron para que fuera posible este trabajo que vamos a vivir. Y bueno, creo que es bien importante ya que a través de ustedes van a seguir generando nuevas alternativas para las maestras y maestros de educación básica en el Estado para que a través de ellos fortalezcan sus prácticas educativas, ya que hoy en día lo que se necesita es precisamente tener clases más llamativas para que al alumno le dé interés de estar en clases. Y además el de utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, electrónicas, en el nuevo aprender o en el nuevo uso para tener un nuevo aprendizaje. Y por último, bueno, les deseo a los más de 1250, al menos el corte que me dio Paloma a las 2 de la tarde, que ya no querían admitir más, inscritos, maestras y maestros, les deseo suerte, les deseo éxito en este gran ciclo de webinars titulado tejiendo redes virtuales de aprendizaje y por ello nuevamente enhorabuena, los felicito, suerte y que no vayan a perderse ninguna ponencia de las que están ya programadas. Son ponentes de calidad, especialistas en el ramo y por ello, bueno, pues vamos a estar presente para aprender porque nunca es tarde para seguir aprendiendo. Y quiero aclarar algo porque a veces como que llama la atención, algunos me dicen maestro, otros me dicen licenciado. Afortunadamente, soy maestro y soy licenciado, soy maestro en educación media superior y soy licenciado en educación de administración de empresas y maestría en derecho laboral. Pero como estoy en educación, me pongo licenciado en educación media. Muchas gracias, enhorabuena y les cedo la palabra al doctor Jorge Cuellar y muchísimas gracias nuevamente, doctor, por darnos ese espacio. Sabemos de su ocupación y por ello, bienvenido, doctor. Ahorita le voy a dar yo la palabra al doctor Cuellar, ahorita lo presento. Gracias. Gracias, licenciado Gama, por sus palabras. Enseguida me permito presentar al doctor Jorge Cuellar Montoya, subsecretario de Educación Básica, quien viene en representación del maestro Héctor Ayala, secretario de Educación en el Estado de Michoacán, quien nos dirá unas palabras. Doctor Cuellar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, me da mucho gusto tener la oportunidad de asistir a este ciclo de webinars titulado Tejiendo Redes Virtuales de Aprendizaje, que impartirá el licenciado José Antonio Lara Fuentes, y con una asistencia mayor a 1250, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos y de hacerles llegar el saludo de nuestro amigo, el maestro Héctor Ayala Morales, secretario de Educación del Estado, a quien le hubiera gustado haber participado en este acto inaugural, sin embargo, por razones de agenda no le ha sido posible, pero bueno, yo con mucho gusto estoy aquí en representación de la Secretaría de Educación y desde luego también de la subsecretaría de Educación Básica, y pues quiero, antes que nada, felicitar muy especialmente al maestro Raúl Gama Reynoso, director de Educación Esteescolar, y desde luego también a su equipo de colaboradores de la Subjefatura de Comunicación Educativa, y pues todo el equipo que colabora con él, que han hecho un trabajo destacado, que han hecho un trabajo relevante en tiempos muy difíciles como los que vivimos en esta crisis sanitaria por la pandemia, ha sido realmente, pues destacada la labor que han desarrollado en esta dirección, coordinados muy bien por el maestro, nuestro amigo el maestro Gama. Creo que es muy relevante tener este tipo de encuentros, este ciclo, en donde, entre otros aspectos, entiendo que se va a fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan afrontar con resiliencia los grandes retos que demandan su labor en este contexto que hemos mencionado. También es dar a conocer herramientas útiles para facilitar el trabajo educativo a distancia, y compartir estrategias que enriquezcan el contenido de planes y programas de la nueva escuela mexicana. Para mí es muy grato conocer, y ya no me sorprende, al principio sí, pero ya no me sorprende la respuesta de los maestros michoacanos, que nos han demostrado que están ávidos de seguir preparándose, ávidos de continuar con su formación, y a los que yo he visto una gran vocación de enseñar y de servir, y que contrario a lo que se puede pensar afuera, derivado de lo escandaloso que son algunas acciones de algunos maestros, que desafortunadamente manchan la buena imagen que se tiene de los maestros y de los muchos y muy buenos maestros que hay en Michoacán. A mí me ha dado mucho gusto encontrarme con esto, lo he comentado mucho con nuestra compañera y amiga, la doctora Natalia Bustos, quien está al frente del área de formación. Y bueno, para mí es muy grato todo esto y poder darle la bienvenida a este ciclo, felicitar a los organizadores encabezados por el maestro Gama, y en nombre de nuestro secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, y siendo las 18 horas con 15 minutos, me es muy grato declarar inaugurado formalmente estos trabajos. Felicidades y mucho éxito para todos. Un abrazo para todos los participantes, una felicitación, y la recomendación de no bajar la guardia y seguir cuidándonos, porque todavía estamos con el virus. Hay que hacer nuestra parte con nuestras familias, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, y cuidarnos todos. Felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias al subsecretario de Educación. Agradecemos la presencia de las autoridades educativas que nos acompañan el día de hoy y los invitamos a seguir con nosotros en el desarrollo de este evento. Hacemos la invitación a todos los asistentes para que se utilice el chat solo para hacer preguntas y cuestiones relacionadas con la conferencia. Para el registro de su asistencia, les indicaremos en qué momento tendrán que ingresar un link que se mostrará en el transcurso de la conferencia, en el cual anotarán su nombre y apellidos para efectos del pase de lista, y así validar su participación a cada uno de los webinars. También les solicitamos que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat de YouTube. Damos inicio con la primera conferencia denominada de la educación presencial a la educación a distancia, cómo transitarla, a cargo del doctor José Antonio Lara Fuentes, de quien me permito leer los aspectos más destacados de su formación y desarrollo profesional. Su trayecto formativo está conformado por tres maestrías y un doctorado en ciencias de la educación. Su experiencia docente es como maestro de primaria y también en otros ámbitos culturales como la danza regional y el teatro. Ha sido asesor de licenciaturas y maestrías en el INSEP. Bienvenido, doctor Antonio Lara. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, maestra Magali. Bueno, es para mí un honor y un placer estar compartiendo con ustedes, agradeciendo primero, obviamente, a los responsables de este proceso, de esta serie de webinarios que efectivamente, como ya lo mencionaron las autoridades que me precedieron, son unas instancias fundamentales para fortalecer los procesos de formación continua de los maestros. Y es para mí un honor, primero, bueno, haber sido invitado y, en segundo lugar, haber sido invitado para la primera conferencia. Entonces, si me permiten, pues vamos a dar inicio con esta pequeña charla, producto de la experiencia que he venido recaudando, o recabando, perdón, a lo largo de aproximadamente unos 15 años que me he enfocado en el desarrollo de las habilidades digitales de los docentes. Voy a compartirles... Voy a compartirles... En este momento, en este momento, algunas imágenes que me ayudarán a dirigir estos comentarios y esta charla. El propósito de esta plática, pues es reflexionar sobre las dificultades que, como docentes, hemos enfrentado en el desarrollo del trabajo educativo a distancia, para encontrar una ruta que nos permita procesos de aprendizaje más efectivos mediante el análisis de elementos teóricos prácticos que nos acerquen a la concreción de un nuevo paradigma. Como antecedente a esta situación que hemos estado viviendo, yo quisiera mencionar tres aspectos que considero importantes. Sin duda, en nuestro país, como un país emergente, ha tenido un rezago de aproximadamente 20 años en cuanto a la incursión o a la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación en el área educativa. Su transitar ha sido muy lento, muy, muy lento, definitivamente. Otro asunto es que estamos hablando de educación a distancia como si fuera algo nuevo, y la verdad que la educación a distancia tiene más de 30 años que existe en nuestro país o en este mundo. La educación a distancia existe tal vez hace 40 años. Había cursos de capacitación por correspondencia en aquel tiempo. Yo recuerdo un famoso Instituto Maurer que se encargaba de dar cursos de enfermería, de fotografía. Era una infinidad de áreas y de temas en los cuales se enfocaba que llevábamos a cabo a través de la correspondencia cuando no teníamos la tecnología. Entonces, la verdad que la educación a distancia no es una situación nueva, no es una situación reciente, que también habría que considerar. En cuanto al asunto de la tecnología insertada en la educación, ya tenemos algunos antecedentes. Lamentablemente, hemos avanzado muy poco, decía yo hace un momento, en la inserción de las tecnologías en educación. Ha habido algunos intentos de integrarla y en ella podemos encontrar dos estrategias, dos de algunas de varias estrategias que se han implementado en los últimos años en la educación. Una es el aula invertida. El aula invertida que es una estrategia de aprendizaje mixto, de aprendizaje a distancia y aprendizaje presencial. Y también la estrategia de gamificación de la educación o de ludificación. Estas forman parte de una forma de estudiar o de aprender, que es el be-learning, que es el aprendizaje mezclado, o como ahora las autoridades han llamado, el aprendizaje híbrido. Entonces, esto lo tenemos efectivamente como antecedente. A raíz de esta situación sanitaria que vivimos a partir del mes de marzo, yo estoy observando algunos amigos, familiares, compañeros, maestros, que los veían en una situación muy angustiada, muy angustiante, en cuanto al desconcierto que tenían de cómo iban a atender a sus alumnos, cuando les dijeron que ya no podían asistir a los salones de clase, sino que tenían que hacerlo desde su casa. Esto obviamente metió en aprietos a muchísimos de nosotros los maestros por no tener los elementos para poder hacerlo. Cuando yo empecé a observar esta parte, decidí levantar una encuesta abierta que la hice a través de las redes sociales. Una encuesta que me respondieron alrededor de 150 maestros, donde pude rescatar muchísimas cosas. Esta información que me arrojó la encuesta me dio pie con la información que yo he venido recabando, con la experiencia que he tenido con el trabajo de la tecnología desde hace más de 10 años. Ir entendiendo un poquito cuáles han sido los motivos por los que los maestros no hemos tenido la eficiencia o la eficacia con el aprendizaje a distancia o con la enseñanza a distancia. Con esto pude desarrollar una serie de tallercitos breves que he estado compartiendo con varios maestros, pero también he alcanzado a percibir algunas situaciones, repito, que no nos han permitido avanzar. Y eso es lo que quiero yo compartirles en este momento, en esta charla. Esas cosas que yo he alcanzado a detectar. Esta pandemia, esta situación de contingencia vino a evidenciar algunas cosas. Primero, obviamente vino a ser evidente esa brecha digital de la cual nosotros hemos sido parte. nos dimos cuenta de que nuestro país tecnológicamente no estaba preparado para poder atender a todo el alumnado del país. Hay lugares en los que no hay acceso al Internet, acceso a las tecnologías. Entonces, eso se hizo evidente. Otra cosa que también evidenciamos con la pandemia fue que los maestros no contamos con todas las competencias digitales para poder hacer frente a esta situación. Pero también, algo que se hizo bastante evidente fue que el papel del maestro no es tan fácil como lo imaginaba la sociedad. Vino a reivindicar o a revalidar la función de nosotros como maestros en la sociedad. Porque nos dimos cuenta que el trabajo que realizamos con los alumnos pues no es tan sencillo como la gente lo creía. Y algo que me da mucho gusto haber sido testigo es de que nosotros como maestros también no nos echamos para atrás ante esta situación. A mí me tocó ver a maestros que al no encontrar una forma de hacerlo iban y preguntaban, buscaban capacitación. Hubo muchas llamadas. En mi caso, me hicieron muchas llamadas por la experiencia que han tenido que me he dedicado a la capacitación durante más de 10 años. Entonces los maestros estaban con una determinación a seguirse preparando y no este desistir del trabajo que nos toca hacer. Tan es así que hoy los maestros estamos costeando estos servicios de enseñanza que estamos brindando. Le estamos otorgando el servicio a los alumnos pagando nosotros el internet pagando nuestras capacitaciones. Entonces esto yo creo que es muy loable. Y habría que resaltarlo habría que señalarlo que efectivamente esta función, este papel que aunque nos ha costado mucho trabajo lo estamos haciendo de la mejor manera. Jordi Adel que es un educador español nos dice dentro de los estudios que él ha realizado que este es un proceso hasta cierto punto normal. ¿Normal en qué sentido? Bueno, que la apropiación de las tecnologías para los maestros pues es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Esta pandemia nos empujó a tomar riendas de este proceso de formación. Y Jordi Adel nos dice que existen algunas fases de apropiación y que este proceso de llegar a dominar completamente las tecnologías tarda alrededor de cinco años. Eso menciona él. yo considero importante entender un poquito estas fases porque de alguna manera a los maestros nos va a ayudar a ir ubicándonos en qué momento o en qué fase nos encontramos para seguir avanzando nuestra formación o en el desarrollo de nuestras competencias digitales. La primera fase es la de acceso. Es cuando el maestro se da cuenta de que requiere de que necesita actualización y capacitación en el manejo de las tecnologías y entonces empieza por aprender y conocer los aspectos básicos de la tecnología. ¿Sí? Y Jordi Adel dice que este proceso dura aproximadamente un año. Después sigue la fase de adopción donde el maestro ya utilizando la tecnología sigue haciendo lo mismo que lo mismo que estaba haciendo en el salón de clases sin el uso de ella. ¿Sí? Pero esta es una fase repito hasta cierto punto natural que es lo que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos muchos maestros estamos queriendo trabajar a distancia desde nuestra casa como si tuviésemos a los alumnos en frente como si los tuviésemos junto a nosotros. Y la verdad es que no es posible trabajar así porque implica una serie de competencias una serie de habilidades diferentes a trabajar de manera presencial como hacerlo de manera digital. Después viene el proceso de adaptación. En el proceso de adaptación el maestro ya empieza a hacer algunos ajustes en el uso de la tecnología para lograr mejorar su productividad. después está la fase de apropiación donde el maestro encuentra nuevas formas de utilizar la tecnología. Y finalmente está la fase de innovación donde el maestro utiliza la tecnología como nadie más antes lo ha utilizado. Es cuando ya existen propuestas de formación innovadoras para el manejo de la enseñanza a distancia o con el uso de la tecnología propiamente. Entonces, por eso mencionaba yo que hasta cierto punto este proceso que estamos llevando ahorita pues es normal. Efectivamente hay muchas dificultades para enfrentar los procesos a distancia pero es debido a que obviamente nos tocó tomar este proceso de formación de una manera intempestiva. Pero seguramente con el paso de los días pues iremos avanzando. Quiero pasar ahora a definir algunos aspectos que tienen que ver con la educación a distancia que creo que es importante también definirlo. Compartirles este concepto de educación a distancia que nos dice que es un proceso educativo que se genera en la combinación de un conjunto de condiciones medios didácticos y elementos pedagógicos organizacionales e institucionales que les permiten la adquisición de conocimientos sin la asistencia a clases y la presencia física simultánea de profesores y estudiantes. Si hablamos del proceso o de la educación presencial pues podemos utilizar los mismos términos. La educación presencial también es un proceso educativo. También se combinan condiciones, medios didácticos, elementos pedagógicos y también se promueven para la adquisición de los conocimientos. La única diferencia está en la parte que dice sin la asistencia a clase y la presencia física simultánea de los estudiantes y los maestros. Pero esa simple diferencia créanme que hace un gran contraste entre la educación presencial y la educación a distancia. Y es precisamente lo que quiero yo señalar durante el desarrollo de esta charla. primero habrá que definir que la educación a distancia puede ser analógica o puede ser digital. La educación analógica es cuando no tenemos acceso a los recursos tecnológicos y echamos mano de fotocopias, de libros, de otro tipo de materiales como ha estado ocurriendo porque hay lugares en los que no hay acceso al internet. El maestro tiene que acercarse a su escuela, a su colonia, a su comunidad y llevarle los materiales para que los alumnos trabajen durante la semana. Entonces el maestro constantemente está haciendo reuniones esporádicas, cortas, en las que va, lleva las tareas y los trabajos a los alumnos y recoge las de la semana anterior. Entonces este es un trabajo a distancia pero que obviamente es sin la ayuda de instrumentos digitales. La otra forma de trabajar a distancia pues está efectivamente la digital y en el trabajo digital hay dos formas de trabajar. Uno que es el trabajo en línea y otro es el trabajo virtual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el trabajo en línea es un trabajo sincrónico como el que estamos haciendo en este momento. Estamos, cada quien desde su casa, cada quien desde su espacio pero juntos en un periodo de tiempo donde estamos compartiendo algunas ideas y algunos y algunos conceptos. El trabajo virtual es el trabajo asincrónico o asíncrono que esto quiere decir que no necesariamente tenemos que estar todos al mismo tiempo en el entorno donde se encuentran las actividades que se van a realizar. Un ejemplo muy claro de este trabajo asincrónico o virtual es el trabajo que hacemos con plataformas educativas, con clases o con aulas virtuales como es Classroom, como es Scology, como es GoConcord o cualquier otra plataforma que nos permite compartir con nuestros alumnos los materiales, las actividades pero que no necesariamente tienen que resolverlas en el momento en que nosotros la compartimos. Entonces tenemos estas dos formas de trabajar. Desde mi experiencia creo que la combinación de ambas en el trabajo digital sería lo óptimo, o sea, hacer trabajo en línea pero también hacer trabajo virtual. Para poder desarrollar este trabajo a distancia yo he considerado cuatro situaciones o cuatro aspectos que creo que son importantes tomarlos en cuenta. Yo les hablo de las cuatro C's. ¿Cuál es la primera consideración? La primera consideración es que debemos ya entrar considerar un cambio de paradigma en cuanto a los procesos de enseñanza y para ello es necesario que nos quede bien claro cuál es la diferencia entre la educación presencial y la educación virtual o la educación digital. Les decía yo no es posible que con actividades que hacemos de manera presencial pretendamos llevar las actividades virtuales. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque no estamos poniendo en juego ni los alumnos ni los maestros las mismas competencias ni las mismas habilidades. De manera presencial utilizamos ciertas competencias, ciertas habilidades y de manera virtual se consideran otras. Entonces, creo que es importante, aquí está un poquito la clave, en entender que el trabajo presencial para hacerlo virtual no es conveniente. Otro aspecto que debemos de considerar es precisamente la brecha generacional. entender que hoy por hoy en este momento estamos conviviendo varias generaciones al mismo tiempo. La generación X que crecimos sin la tecnología y que ahora nos llamamos migrantes tecnológicos y con la generación de los millennials que nacieron desde el 84 hasta el 2000 y la generación de los centennials que nacieron del 2000 a la fecha. Entonces, son tres generaciones que tenemos percepciones diferentes de la tecnología. Nosotros crecimos sin esto, los millennials crecieron con la computadora y el ratón. Hoy en día los niños desconocen las funciones del ratón. Ven una computadora antigua, un monitor, una pantalla de una computadora de escritorio y quieren tocarla como si fuera touch. ¿Verdad? Precisamente ¿Por qué? Porque nuestra percepción de la tecnología ha cambiado bastante. Entonces, yo creo que es importante también entender esa parte. Que si para mí es muy importante la tecnología, habrá personas que la verdad no les interese y no requieran de manejarla. Entonces, este es un aspecto importante. La otra y que creo que es uno de los puntos modales de este cambio de paradigma, entender que nuestra función como docentes ha cambiado. Ya no es la misma función que hemos hecho tradicionalmente en la escuela. ya no somos el que todo lo sabe. Hay que reconocerlo con humildad. No somos el que todo lo sabe, el todólogo, el que pone las reglas, el omnipotente, sino que nuestra función ahora ha sido más bien de acompañar a los alumnos para propiciarles los entornos de aprendizaje que le permitan a ellos avanzar. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, quiero representarlo de esta manera. Tradicionalmente, ¿qué hacemos los maestros? Los maestros estamos virtiendo contenidos de información, conceptos de todas las áreas del conocimiento, de matemáticas, de español, de química, de física, y entonces esto es lo que están gustando nuestros alumnos. Hoy por hoy, los alumnos se han quejado mucho del trabajo virtual o del trabajo a distancia. ¿Por qué razón? Porque hemos estado atiborrando a los alumnos de mucha información. Información primero, que mucha de ella no les interesa y enseguida que esa información la pueden tener con un clic desde su teléfono. Entonces, habría que considerar esta parte. ¿Cuál sería nuestra función como docentes ahora? Nuestra función como docentes ahora, maestros, es empezar a desarrollar en nuestros alumnos ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertos conocimientos que le permitan a ellos con estas habilidades, con estos conceptos, con estos conocimientos, con estas destrezas, acercarse a ellos a la información o acercarse al conocimiento. Entonces, esto es una dirección opuesta a lo que veníamos haciendo o a lo que pretendemos seguir haciendo. Aquí la intención es, repito, desarrollar toda esta serie de habilidades, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la imaginación, el pensamiento creativo, la conciencia digital, las habilidades digitales, la cooperación. Hay muchísimas habilidades que tenemos que desarrollar nuestros alumnos para que sean ellos los que se encarguen de acercarse a su conocimiento. Obviamente, tenemos que estar nosotros ahí acompañándolos, no es que los tengamos que dejar solos. Continuando con el cambio de paradigma, hay otro aspecto que también es importante, ir entendiendo todos estos procesos de formación que se han venido desarrollando, repito, no de ahora, no de ahora, ya tiene varios años. El e-learning o el aprendizaje electrónico no es nuevo, tiene varios años funcionando. Tenemos también lo que es el e-learning, ya lo mencionaba hace un momento, que es el aprendizaje mixto o el aprendizaje híbrido, como lo han mencionado las autoridades en los últimos tiempos, que tampoco es nada nuevo. Tenemos el e-learning, que es el aprendizaje cooperativo, que hasta la fecha sigue presente, y desde ahí se desprende también otra estrategia que se ha trabajado en la escuela durante los últimos años, que es también el aprendizaje cooperativo. Pasamos por el e-learning, que es el aprendizaje en movimiento. Este se empezó a impulsar a raíz de que aparecieron los teléfonos inteligentes. Y hoy en día todas estas se han conformado en otro término que se utiliza para hablar sobre la educación virtual o la educación digital, que es el u-learning, el u o la u por la ubicuidad. Esto quiere decir propiciar el aprendizaje donde sea y como sea. Que esta tendría que ser así como que la función que tenemos que entender y que más adelante voy a tratar de explicar cómo pudiéramos nosotros ir resolviendo esta parte. Cómo ir propiciando que se generen aprendizajes con cualquier elemento y desde cualquier trinchera, desde cualquier espacio que se esté trabajando con los alumnos. Bueno, este es el cambio de paradigma. Otro aspecto que tenemos que considerar maestros es cómo aprenden nuestros alumnos que luego de repente parece que los olvidamos. ¿Cómo aprende? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que para los alumnos aprenden de aquellas cosas que tienen sentido y significado para ellos. Bien lo decía Oswald, ¿verdad? El aprendizaje significativo es un elemento importante. Entonces, hay que buscar actividades que le tengan significado a los alumnos, que tengan sentido y significado para ellos. Otra cosa, los alumnos aprenden a través de retos. Los retos que le pongan o las pruebas que le pongan al niño para que los pueda superar son importantes para su aprendizaje. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las neurociencias. La neuroeducación menciona que nuestro cerebro aprende cuando tenemos este tipo de retos. Entonces, es importante entonces que las actividades que nosotros propongamos a nuestros alumnos lleven también esta dosis de que implique un reto para que él lo pueda resolver. Aquí sí habría que tener algo de cuidado porque si le ponemos un reto que el alumno no pueda cumplir en lugar de apoyarle e impulsarlo pudiera resultar a la inversa, pudiera frustrarse un poquito por no haber logrado el reto. Entonces, aquí sí habría que tener cuidado con el tipo de reto que ponemos que sean adecuados para la edad y los conocimientos del niño. ¿De qué otra cosa aprende nuestro cerebro? Aprende de aquello que es novedoso. Entonces, también habría que considerar actividades que impliquen algo nuevo para los alumnos. Si nosotros estamos todos los días mandándole a los alumnos páginas del libro para que contesten en su casa, entonces, por eso los niños se han estado cansando. ¿Por qué? Porque siempre les mandamos el mismo tipo de actividad, el mismo recurso, el mismo material. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de implementarle cuestiones novedosas en las actividades que se estén realizando. El niño aprende a través del juego, entonces, también hay que buscar actividades lúdicas que lo lleven a lograr esos aprendizajes. ¿Sí? La parte emocional es fundamental también para el aprendizaje. ¿Sí? No nada más en los niños, sino en todos nosotros. Entonces, hay que considerar también esta parte. ¿Sí? Considerar la parte emocional en el desarrollo de nuestras actividades. ¿Sí? Tener un acercamiento, obviamente, no es físico, sino virtual, pero donde haya esa sensación de confort cuando yo me reúno con el maestro. ¿Sí? Digo, me reúno en el sentido digital cuando hacemos las sesiones en línea. y un aspecto que tampoco hemos considerado maestros es que hoy en día nuestros alumnos viven en la etapa en la etapa exprés, digo yo, en la etapa de la prontitud. ¿Sí? Los alumnos quieren las cosas aquí y ahora. Para ellos no existe el mañana. ¿Sí? Y aparte, si nosotros atiborramos de información a los alumnos, ellos ya no están acostumbrados a consumir información extensa. consumen información en pequeñas dosis. Y eso también hay que considerarlo porque entonces si nosotros compartimos información con ellos, tenemos que dosificárselas. En lugar de mandarle una hoja con las siete o ocho actividades que va a realizar en su casa, ¿por qué no mandar en una fichita con una imagen, con color, una actividad, luego otra, luego otra? ¿Para qué? Para que pueda haber una mejor comprensión. ¿Por qué digo que los jóvenes y los niños ahora viven en la etapa exprés? Bueno, pues porque todos consumimos información muy breve. Un ejemplo, cuando mandamos o cuando recibimos un mensaje por WhatsApp, a veces nos mandan una información extensa donde dice leer más y es una información que tiene varios centímetros de lectura. Hay veces que incluso nosotros ya ni lo leemos. Decimos, ya mejor veo el principio, leo el principio y leo el final a ver de qué se trataba. Y nos da flojera leerlo. A los niños les pasa igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mentalmente, cerebralmente, los medios de comunicación y las redes sociales nos están obligando a eso, a consumir información de manera exprés. Otro ejemplo muy claro, eso es el famoso TikTok. Ahora los niños ya no se pueden a ver una película completa porque no aguantan a ver hora y media sentados frente a la televisión. Incluso ya ni documentales es de 15 minutos. Hoy consumen videos, pero videos de 15 segundos, de 10 segundos. Ven un video y le pasan al que sigue, ven otro video y le pasan al que sigue. Efectivamente, la información la estamos consumiendo de manera breve. Entonces, es importante que entendamos que nuestros alumnos no van a aprender con un texto amplio. sí le vamos a dar todo el texto, todo el texto, pero se lo vamos a dosificar y hacérselo más presentable. Tony Bussan dice que nuestro cerebro ve en colores. Entonces, si nosotros mandamos la información con una tarjeta de colores, con un dibujo animado, esto va a ser mucho más atractivo para los alumnos. Va a ser más, su cerebro lo va a poder retener de una mejor manera. Entonces, la sugerencia es que no dejemos de lado estos aspectos de cómo aprenden nuestros alumnos para poder diseñar nuestras actividades. Otro aspecto que debemos de considerar es que hoy en día la comunicación ya no es como era hace 50 años, hace 60 años. ¿Dónde obteníamos la información nosotros? Digo, los de mi edad, yo tengo más de 50 años, los teníamos únicamente en los libros. Cuando yo estaba en la primaria no había televisores ahí, había únicamente los libros y algunas láminas pegadas en las paredes del salón con mapas, con algunas cosas, pero era todo donde podemos obtener la información. Hoy tenemos que entender, maestros, que la información es multimodal. Hoy podemos encontrar muchísimos canales para poder compartir la información y entonces si nosotros seguimos mandando únicamente las páginas del libro, pues a los niños se nos van a angustiar, los niños se nos van a estresar y los niños se nos van a cansar. Entonces, hay que echar mano de la tecnología, hay que echar mano de todos estos recursos que el internet y la tecnología nos puede proporcionar. ¿Cuáles son? Bueno, además de los textos, vamos a encontrar audios, los famosos podcasts, programas de radio o grabaciones que podamos nosotros hacer con ellos. También encontramos videos, hay muchísimos videos del tema que a ustedes se les ocurra, van a encontrar en YouTube un video. Entonces, vamos a encontrar también presentaciones, presentaciones multimedia con audio, con movimiento y eso también es una fuente de información. Vamos a encontrar mapas mentales, mapas conceptuales, organizadores gráficos en general, diagramas de flujo, cuadro de doble entrada, esquemas, y bueno, hay una cantidad impresionante. Infografías que están muy de moda, hoy las infografías, las láminas digitales. Entonces, ¿por qué echar mano únicamente de los libros? ¿Por qué echar mano únicamente de los textos? Si nosotros empezamos a compartirles otro tipo de información o la información que nosotros queremos, pero a través de otros medios, esto va a ser más atractivo para los alumnos. Recuerden, a los alumnos aprenden de aquello que resulta novedoso. Entonces, pues vamos mandándoles videos, vamos les mandando representaciones, esquemas, infografías. Entonces, hay muchas opciones que tenemos para eso y seguimos nosotros obviamente utilizando el libro de texto. Otra de las consideraciones que tenemos que hacer son los canales de acceso, maestros. Los canales de acceso y me refiero al tipo de plataforma que nosotros podemos utilizar de manera digital. Cuando nosotros no tengamos acceso a la parte digital, bueno, entonces pensaré en ir a mi comunidad y dejarle los materiales en la tiendita de mis alumnos para que vayan y la recojan, o reunirme con ellos en la escuela unos 15 minutos para darles sus trabajos. Pero cuando lo tenemos de manera digital, entonces tenemos que aprovecharlas. Pero para eso debemos de considerar dos cosas. Una, primero, valorar hasta dónde mis competencias digitales me permiten echar mano de uno o de otro de plataforma o aplicación. O sea, si yo tengo los conocimientos para poder utilizar Classroom, para poder utilizar Xcology, para poder utilizar Zoom, para utilizar Meet, si me da para eso, si mis competencias digitales me da para eso, si no, pues tendré que seguirme preparando y tendré que buscar la manera de aprenderlo. Pero también hay otra cosa que es importante, considerar el contexto de los alumnos, porque de nada me sirve a mí saber manejar todo este tipo de aplicaciones y de plataformas si mis alumnos no tienen acceso a ello. Entonces, también es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Si mis alumnos tienen la posibilidad de acercarse a la tecnología, pues voy a aprovecharla. Voy a aprovecharla utilizando aulas virtuales, utilizando sesiones en línea, utilizando los videos, utilizando las infografías, utilizando todo lo que la internet me propone y me da, además, de manera gratuita. Bien. ¿Qué sugerencias les puedo dar para ir mejorando el trabajo? Pues quiero compartirles algunas de las sugerencias de las reflexiones que he estado haciendo y me han arrojado estas sugerencias. Primero, pues que vayamos avanzando en la conformación de nuestras competencias digitales, pero no nada más las nuestras, sino también las de nuestros alumnos, en la medida de lo posible. Claro, entendemos, ya lo mencionaba anteriormente, en nuestro país, pues hay una cierta brecha digital que no nos permite tener acceso a todos los recursos como quisiéramos, de manera general, de manera democrática. A veces no es posible. ¿Cuáles son las competencias digitales? Bueno, Jordi Adel también nos sigue mencionando que hay cinco competencias que tenemos que avanzar en ellas. Una es la competencia informacional. La competencia informacional tiene que ver con el ir sabiendo cómo nosotros podemos ir a obtener la información del Internet, saber buscar información, saber encontrar información confiable, porque sabemos que en Internet no todo lo que se maneja en Internet es real, es fidedigno. Hay las famosas fake news, y entonces tenemos que saber a distinguir entre una fake news y una información confiable. Entonces tenemos que aprender a navegar en Internet sin naufragar. Entonces, esta primera competencia es importante, saber cómo manejar o cómo extraer, cómo obtener la información que tenemos allá al alcance de la mano, a un clic. Después está la competencia tecnológica. La competencia tecnológica tiene que ver con saber utilizar todos los habitamentos tecnológicos que tengamos en nuestro alrededor. Hay escuelas que yo las he visitado, he ido a trabajar talleres allá, donde tienen su pantalla digital, que es un pizarronzote, una tabletote, le digo yo, una tableta muy grande que tienen pegada en la pared y que se trabaja, que es una maravilla, porque es tableta, es computadora, es proyector, es todo, es muchas cosas. Pero si no tengo eso, bueno, saber utilizar el proyector o mi propia computadora o saber trabajar con el teléfono celular o saber trabajar con mi tableta. Hay muchos aditamentos tecnológicos que les puedo sacar provecho. Mi teléfono celular o el teléfono celular de mis alumnos tiene cámara, puedo tomar fotografías, puedo grabar video, puedo grabar audio, puedo consultar información, puedo leer periódicos, puedo visitar museos, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, esta competencia implica que nosotros nos familiaricemos con él, con todo este tipo de aparatos y sepamos sacarle provecho para el aprendizaje a nuestros alumnos. Después está la parte comunicacional que tiene que ver con esta parte de la comunicación multimodal que ya les decía yo. Entender que hoy en día no nos comunicamos a través únicamente de textos, sino lo hacemos a través de videos, de audios, de gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que este lenguaje multimodal implica también una comprensión múltiple del manejo de los mismos. Esto quiere decir que entonces que yo sepa utilizar los audios, los podcasts, sepa utilizar los videos, sepa utilizar las infografías, sepa utilizar los diagramas, sepa utilizar las presentaciones, sepa hacer presentaciones efectivas, sepa manejar los PDFs, sepa editarlos, sepa cortarlos, sepa compartirlos, ese tipo de cosas. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Enseguida, la competencia cognitiva genérica. Esta competencia cognitiva genérica tiene que ver con cómo podemos nosotros convertir esa información de la que nos hacemos, esa información que obtenemos, convertirla en conocimiento. A eso se refiere. Cómo sacarle provecho a la información que obtengo. Y finalmente, la competencia de la ciudadanía digital. Esto tiene que ver con entender que hoy en día nosotros como seres humanos somos omnipresentes. Que tenemos, así como tenemos un yo personal, también tenemos un yo digital. y que es importante saberme comportar así como me comporto de manera personal con la gente que me rodea, también debo aprender a comportarme de manera correcta en las redes sociales, en la parte virtual, en la parte digital. Entonces, esta ciudadanía digital va en ese sentido, de que entendamos esa situación y de que no nos comportemos como de repente hay personas que en las redes sociales escudándose en el anonimato, pues empiezan a surtir o a soltar una serie de properios y cosas ante las personas que de buena manera están compartiendo algo de sus conocimientos o de su experiencia. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos avanzando en esta parte de las competencias digitales. Otra cosa que creo que es importante, maestras, maestros, es que vayamos haciéndonos en nuestro haber el manejo y el conocimiento de muchas herramientas digitales. Les voy a compartir al final de la diapositiva una, está la, bueno, va a estar la dirección ahí de mi página web donde les voy a mandar una lista de herramientas digitales, así por categorías, como para que vayan conociendo algunas. Estas no son todas las que existen, existe una cantidad impresionante de herramientas que aunque no están enfocadas a la educación, sí podemos sacarle provecho. Dentro de estas herramientas podemos categorizarlas en las siguientes partes. Herramientas para generar aulas virtuales y aulas en línea. Zoom, Meet, Classroom, Scology, Khan Academy, bueno, hay una serie importante de plataformas que nos permiten desarrollar nuestras sesiones virtuales y en línea. Otra también, conocer aplicaciones y plataformas que nos ayuden a diseñar nuestros instrumentos de evaluación y de retroalimentación. Hay varias aplicaciones. Socrative, que es la que estoy representando ahí, pero está en formularios de Google, está Quisis, está Cajuda, y bueno, hay varias opciones. Entonces, hay que ir conociendo algunas aplicaciones que nos permitan diseñar nuestros exámenes, nuestros cuestionarios, para evaluar a nuestros alumnos a distancia. Otra que considera importante son los repositorios. Los repositorios son aquellos espacios donde nosotros guardamos cosas y hay repositorios que nos dan los materiales que nosotros necesitamos. A veces no hay ni necesidad de que nosotros los diseñemos. Un repositorio, el más conocido de los repositorios es YouTube. YouTube es un repositorio de videos. Ahí podemos encontrar videos para trabajar cualquier tema que se nos ocurra. Pero así como hay repositorios de videos, hay repositorios de presentaciones de PowerPoint, que se llama Slideshare. Podemos encontrar presentaciones de PowerPoint gratuitas que comparten maestros que las hacen. Entonces, si yo no sé hacer una presentación, pues puedo buscar una que ya esté hecha para trabajar en cualquier tema que a mí se me ocurra. Hay repositorios de infografías como Pinterest, que es una red social, pero allí podemos encontrar una cantidad impresionante de infografías. Hay repositorios de artículos educativos, de artículos de investigación, de tesis, documentales, en Redalic, por ejemplo, redalic.org, que es un repositorio de artículos educativos y científicos. Entonces, hay que ir conociendo ese tipo de herramientas que nos van a dotar, ¿sí? Precisamente los materiales que nosotros requerimos para trabajar con nuestros alumnos. Otro aspecto, otro tipo de herramientas son las herramientas de colaboración, las herramientas colaborativas y para ello, pues las herramientas de Google for Education o la suite de Google, donde vamos a encontrar aplicación, un programa para hacer presentaciones, procesador de texto, hoja de cálculo, una pizarra electrónica y todas se pueden trabajar de manera colaborativa. Puedo trabajar en un mismo archivo, cada quien desde su casa, para aportar al producto o al trabajo que el maestro nos esté pidiendo, ¿sí? Y otra de las herramientas que también requerimos es herramientas que nos permitan diseñar nuestras clases o nuestros videotutoriales o nuestras clases en video, ¿sí? Y para eso, pues también hay varias, hay muchísimas opciones, pero también tenemos que irnos preparando en el manejo y en el dominio de ese tipo de herramientas, donde yo pueda hacer un videotutorial para compartirlo con mis alumnos o hacer una videoclase para compartirla con mis alumnos o hacer una teleclase para hacerla de manera sincrónica con mis alumnos, ¿sí? Entonces, sería una de las sugerencias, recomendaciones que les hago a los maestros y a las maestras es que nos vayamos empapando con este tipo de recursos o este tipo de herramientas. Cuando vamos avanzando poco a poco en el dominio de estas habilidades digitales, yo también les sugiero, maestros, maestras, que podamos ir realizando nuestra planeación de los temas que vamos a hacer con, a desarrollar con nuestros alumnos, pero que nos respondamos a tres preguntas que considero básicas, ¿sí? Que nos pueden ayudar a desarrollar el trabajo con nuestros alumnos en esta modalidad a distancia. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo puedo propiciar que aprendan mis alumnos el tema que tengo que trabajar con ellos esta semana? ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a buscar las estrategias adecuadas. ¿sí? La segunda pregunta es, ¿qué deben hacer ellos para aprenderlos significativamente? ¿sí? ¿Qué actividades le tengo que poner a mis alumnos para que ellos lo aprendan y lo aprendan bien? ¿sí? Actividades que no sea ir al libro, porque repito, creo que los niños y los jóvenes hoy se están cansando mucho de estar yendo a trabajar siempre en el libro. ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para que ellos lo aprendan? Mandarles un video, mandarles una infografía, ponerlos a hacer un paseo al parque, recolectar algún tipo de material que encuentren en su entorno, no sé, ir pensando en eso, ¿sí? ¿Qué deben hacer ellos para aprenderlo y para que se les quede? Y finalmente, la otra pregunta es, ¿con qué recursos tecnológicos puedo yo propiciar el aprendizaje de mis alumnos? Y aquí ya es cuando ponemos en juego las competencias que nosotros tenemos en cuanto al manejo de la tecnología, ¿sí? Entonces, es importante que reconozcamos esas tres preguntas. Otra sugerencia que les hago, maestros, es que intentemos diversificar las cosas, repito, y a lo mejor voy a aparecer este disco rayado cuando les digo los niños se están cansando de los trabajos en el libro de texto. Hay que diversificar las estrategias y los recursos con los que vamos a trabajar con los alumnos. Estrategias y recursos tanto de aprendizaje como de evaluación. Yo les sugiero que para la evaluación consideren lo que la evaluación formativa nos dice. Y podemos encontrar tanto técnicas e instrumentos de evaluación que nos van a ayudar a ser más asertivos en estos procesos. Y que no pensemos en evaluar con una sola cosa. Que echemos mano pues sí de los exámenes, sí de los cuestionarios, pero también de los portafolios de evidencias digitales, pero también de los productos, de los niños, de otro tipo, o de las listas de cotejo, o de las rúbricas, que eso es un elemento importante para la evaluación. Entonces, que sí diversifiquemos tanto estrategias como recursos. Eso creo, considero que es fundamental. entender maestros que también, además de los contenidos que trabajamos de la escuela primaria que el programa nos sugiere, que echemos a andar lo de las actividades permanentes, el fomento a la lectura, el propiciar la escritura, el inculcarle a los niños a saber escuchar. Bueno, hay muchas cosas. ¿Qué les digo a ustedes maestros que saben más que yo respecto a lo que son las actividades permanentes que se promueven desde la escuela? Entonces, pues si no mando trabajos, si no mando tareas específicas a los alumnos, pues sí puedo irles sugiriendo que vayan desarrollando este tipo de actividades con una regla, como parte de una regla de actividades, que por semana a lo mejor les puedan entregar algún producto escrito, ya sea algunos versos, ya sea un pequeño cuento, o invitarlos a que lean algunas lecturas, no sé, creo que en esa parte, repito, creo que ustedes tienen mejores elementos que yo. Y otro asunto que habría que considerar es el asunto de los aprendizajes que en familia también tenemos que promover, ¿sí? Entendamos, maestros, que los aprendizajes no se dan únicamente en la escuela, ¿sí? Entonces, la familia también tiene mucho que enseñarle a los alumnos, la familia tiene mucho que enseñarle a sus hijos, valores, responsabilidades, rutinas, no sé, hay muchas cosas que pueden enseñarle. Entonces, tenemos que hacer un trabajo conjunto con los padres de familia, pero no en el sentido de que, ahorita más las páginas, padre, para que se las pongas a tu hijo y se ponga y las conteste y me las mandas de regreso, sino que tratemos de establecer una serie de actividades en las cuales sean cómplices los papás, ¿sí? luego de repente hay actividades que no tienen que ver con la parte escolar, pues, pero que también son parte fundamental del desarrollo integral de los alumnos, de los niños, ¿sí? Entonces, pongámonos de acuerdo, hagamos equipo, hagamos equipo con los padres de familia para diseñar un cronograma de actividades donde se tomen en cuenta lo que las familias pueden enseñar y las actividades permanentes que se proponen desde la escuela, ¿sí? Esa sería otra sugerencia. Y finalmente, maestros, pues, lo que les decía, hagamos equipo, ¿sí? Formemos grupos colegiados con nuestros compañeros maestros para compartir experiencias de estrategias que propongamos. No nos quedemos, repito, únicamente con una actividad o con una estrategia. Propongamos más estrategias, compartámosla con nuestros compañeros maestros para decirle, mira, implementé esta estrategia con un video y un cuestionario y me funcionó. Inténtalo a ver cómo te va a ti, inténtalo a ver qué tal sale, ¿sí? Entonces, hagamos grupos colegiados con nuestros compañeros, establezcamos círculos de estudio, ¿sí? A lo mejor no con los compañeros de la escuela, pero pues sí convivimos con algunos maestros. Hay colonias completas de maestros donde viven en esa colonia 80 maestros. Bueno, pues pueden establecer círculos de estudio desde su casa, ¿sí? O convivimos, pues, que mi esposa, que mi hija, que mi yerno, que mi prima, que mi hermano son maestros. Nos podemos reunir e intentar hacer equipo. Yo creo, maestros, que para poder salir de esta situación en la que estamos, no lo vamos a hacer solos. es importante, es fundamental que podamos nosotros establecer equipos, hacer equipo y colaborar entre todos. Y hay algunas ideas, repito, grupos colegiados, círculos de estudio o talleres de colaboración. Finalmente, maestros, yo creo que ya dimos el primer paso. Porque, aunque no queríamos, pero ya nos impulsaron a dar el primer paso y que es el más difícil de todos. Entonces, mi invitación, maestros, es para que no caigamos en la desesperación, no caigamos en el, en el, en el, en el angustia, y mejor le demos para adelante. Finalmente, repito, el primer paso ya lo dimos. De aquí en adelante tiene que ser mucho más fácil. Y bueno, me encargaron los organizadores que pudiera compartir con ustedes la idea de que puedan haber un producto de esta sesión y yo los invitaría maestras, maestros, para que después de terminar esta sesión, reflexionaran, analizaran lo que, lo que les he compartido y que pudieran ustedes hacer un escrito, un escrito mínimo, una cuartilla donde expresen cuáles de las consideraciones o de las sugerencias que, que les hice a través de esta charla, consideran ustedes integrar en su proceso de enseñanza a distancia con el objetivo de mejorar el aprendizaje de mis alumnos. Y ese texto lo pueden iniciar diciendo, ¿sí? Para el, en lo susecuente, para el trabajo a distancia que estoy realizando con mis alumnos, voy a considerar, ¿sí? Y pongan ahí, si el cambio de paradigma, bueno, lo que ya estuvimos mencionando aquí, ya no quiero repetirlo. La idea es de que ustedes puedan hacer este escrito, ya sea a mano, ya sea tecleado en su computadora y en estos días subsecuentes les van a dar la información de cómo van a hacernos llegar esta, esta información o este, este producto de esta primera, de esta primera sesión, ¿sí? Vamos a establecer por ahí un portafolio de evidencias digital a través de una plataforma que se llama Vox, en el cual ustedes van a poder subir sus, sus, sus evidencias de cada una de las conferencias que van a ustedes, de las que van a participar de aquí en adelante, ¿sí? Esto es para poder obtener un producto de cada una de ellas y así poder validar la entrega de su documento al final, ¿sí? Esto obviamente ya lo, lo tendrán en, en, pues, en unos días más les van a dar toda la información completa al respecto. Y bueno, yo con esto termino, maestras, agradecerles, este, pues, el favor de su atención, agradecerle la invitación también a los organizadores, les comparto enseguida mi página web, la dirección de mi página web, que es www.elprofelara.blogspot.com donde van a encontrar, pues, muchísimo material que he estado compartiendo, libros, presentaciones, hay muchas cosas que he estado compartiendo ahí que ojalá les sean de utilidad, pero además van a encontrar esta presentación de la conferencia, van a encontrar la lista de las herramientas digitales que hice para este efecto, si ustedes tienen un lector de código QR en su teléfono, pueden escanear el código que se encuentra ahí en la pantalla y con él pueden acceder directamente a la página web. Bueno, yo con esto termino, dejo el micrófono a la maestra Olga Mahali. Su micrófono, maestra Olga. Perdón, muchas gracias doctor. Agradecemos la destacada participación del doctor Lara con esta magistral conferencia, la cual será de mucho provecho para enriquecer nuestro trabajo educativo. Abrimos el espacio para sus preguntas. Mientras nos las hacen llegar, les damos la siguiente información. En este momento se pondrá el link en el chat para que registren su asistencia, ya que es uno de los requisitos para otorgarle su constancia al término del ciclo de los 15 webinars. Además, se tendrá que realizar la actividad que se solicite en cada webinar y guardarla en un portafolio de evidencias que deberá ser enviado cuando finalice el ciclo en la fecha que se les indique lo que mencionó el doctor Lara en su conferencia. ¿Verdad? Bien, ya tenemos por aquí algunas preguntas. Me voy a permitir leerles alguna. pregunta para el doctor. ¿Qué puede sugerir para involucrar a los papás ya que hay papás muy diferente o que no tienen las competencias o tiempo para ayudar a sus hijos? Bueno, sí, sí mencionaba hace un momento que hay una brecha generacional que efectivamente hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero entender que las condiciones de los padres de familia van a ser muy variadas. Habrá padres de familia que tengan los recursos suficientes, que tengan la posibilidad de acercarle a su hijo una tableta, una computadora o un celular para poder llevar a cabo sus clases y habrá personas que no tengan esa posibilidad. A mí me ha tocado ver familias que tienen un teléfono para cuatro niños y no tienen la posibilidad de comprar uno más y en muchos casos están utilizando el teléfono del papá que trabaja todo el día y que solo pueden utilizar hasta la noche que llega él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues primero entender las condiciones. Repito que son muy diferentes entre unos padres y otros. y la otra pues invitarlos como les decía yo hace un momento a ser equipo con ellos. Involucrarlos. Entendemos que sus competencias digitales no están tan desarrolladas como muchas de nosotros también estamos en la misma situación. Entonces, pues tendríamos que empezar también a formar a los maestros, perdón, a los padres de familia en el uso de este tipo de tecnologías. Y muchos lo están aprendiendo a los maestros con los que yo he estado trabajando en las últimas semanas desarrollaron por ejemplo un portafolio de evidencias digital que obligaba a los papás a descargar aplicaciones, a compartir esta información, imágenes, textos, etcétera, etcétera, y lo fueron aprendiendo junto con los maestros. Entonces, repito, creo que aquí lo que tenemos que hacer es integrarnos completamente con los padres de familia y entender que ellos nos tienen que ayudar en la medida de sus posibilidades porque también no podemos ser tan exigentes de que nos tengan que ayudar de la manera como nosotros quisiéramos que lo hicieran todos. Sí, claro. Bueno, también tenemos felicitaciones, nos dicen del Colegio Americano de Europa, felicidades maestro por compartir información tan actualizada, por explicar con tanta soltura y por las referencias reales que expresa. Muchas gracias, gracias al Colegio Americano, gracias. Otra pregunta, ¿qué opina sobre la medida de aprender en Casa 2? Y bueno, aquí nos hacen dos preguntas, se la repito, ¿qué opina sobre la medida del aprendizaje en Casa 2? ¿Qué tan factible es su aplicación y cuáles son sus deficiencias? Bien, considero que el Aprende en Casa 2 es una estrategia, un buen esfuerzo que está haciendo el gobierno federal por acercarnos los contenidos a las escuelas a través de la página web, a través de las sesiones por televisión. Sin embargo, creo que uno de los problemas que hemos tenido con eso es que no sabemos utilizar esas plataformas. Entonces, faltó capacitación en ese sentido. hay gente que incluso cuando yo estuve trabajando en los cursos con los maestros, mucha gente no lo conocía porque no hubo difusión, no hubo difusión para esta plataforma y además de que no hubo la difusión, pues no hubo la capacitación adecuada. entonces yo la invitación que les haría a los maestros es que se acerquen, observen, vean todos los recursos que hay en Aprenda en Casa 2 porque si hay bastantes y muy buenos y ya traten de utilizar lo que les pueda servir. Sí, porque no hablo que es una plataforma 100% efectiva pero tampoco quiero descalificarla porque tiene materiales muy buenos y muy apropiados para el trabajo. Sí, claro, como dice usted, pues le tuvimos que entrar de manera sorpresiva para todo mundo, ¿verdad? Esa es una necesidad. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo realizar la planeación y el seguimiento de las actividades escolares en línea? ¿Cómo realizar la planeación? Ok, de entrada sí les digo que la planeación para trabajar a distancia no es la misma que la planeación a presencial. Yo me acuerdo que cuando empecé con los talleres había maestras que me llevaban su planeación porque les pedía planeación para hacer un ejercicio para las aulas virtuales. Me llevaban la planeación completa que hacían para su clase. Entonces, le decía, tú le vas a mandar esto y quién le va a interpretar a los alumnos todo esto que le están mandando a los padres. Los padres no tienen la experiencia ni los conocimientos ni los elementos para poderlo hacer. ¿A dónde voy con esto? Maestro, lo que tenemos que entender es que la planeación tiene que ser simplificada. Si un contenido me lleva ocho actividades, yo tendré que jerarquizar las actividades para realizar únicamente cuatro. ¿Me explico? Esa es básicamente la idea. Porque no podemos estar haciendo planeaciones como lo hacemos normalmente para el salón de clase cuando estamos haciendo un trabajo a distancia. Entonces, las actividades tienen que ser concretas, precisas, como si fuera un instructivo. yo mencionaba hace un rato del asunto de la información exprés. Entonces, las instrucciones que le mandamos a nuestros alumnos, ya sea de manera virtual o por WhatsApp o donde sea, tienen que ser muy concretas y precisas. Que sepa el niño lo primero que tiene que hacer y enseguida qué va a hacer terminando esa parte. Entonces, creo que tenemos que cuidar mucho ese detalle. Muy acertadas sus respuestas a las preguntas de todos los asistentes a nuestra conferencia. Esperemos que estén satisfechos con las respuestas que nos está dando el doctor y les sirva y las pongan en práctica. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuántas horas se recomienda que los alumnos inviertan diariamente en esta modalidad de trabajo? Muy buena pregunta, maestra. Efectivamente, insisto yo, los padres, los maestros, nos quedamos con la idea de que tenemos que cubrir como lo hacemos en el salón de clase. Entonces, quieren tener a los niños conectados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde o a las 12 y media. Esto, entienda, tenemos que entender que tener al niño sentado en su casa sin la presencia nuestra porque nosotros de alguna manera estando frente a ellos nuestra presencia lo impone ante ellos. Pero cuando no estamos frente a ellos el asunto es diferente. Entonces, cometemos el error de mandar los trabajos. Yo escuché una maestra que decía, ¿de qué se admira si en la escuela hacemos siempre más de 8 trabajos, 8 o 10 trabajos y quieren que en la casa hagan lo mismo? Y dicen, los niños están de las 8 hasta las 12 y media en el salón de clase, quieren que los niños estén pegados a la pantalla de televisión desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media y esto no es posible. ¿Por qué? Pues porque los niños tienen una capacidad de atención máximo de 15 minutos y entonces nos van a atender los primeros minutos pero el resto del día ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, por eso mi sugerencia que hacía hace un rato de que tenemos que combinar el trabajo en línea con el trabajo virtual o el trabajo asincrónico. Sí, me voy a reunir con mis alumnos para establecer algunos lineamientos para el trabajo de la semana en una hora o una hora y media o para dar alguna información de algún tema importante pero el resto lo tendrá que hacer el niño en los tiempos que él tenga libre a través de una plataforma ya sea del WhatsApp ya sea del Classroom o el medio que ustedes elijan pero sí es importante que entendamos que no podemos saturar a los alumnos con tanto trabajo como lo hacemos en la escuela. Esto es lo que está ocasionando estrés en los niños que los padres de familia estén cansados que los niños estén cansados entonces mi sugerencia es tratemos de darles un poquito de aire a los niños el trabajo que el trabajo en línea lo hagamos máximo máximo de una hora no podemos establecer más tiempo pero eso tiene que ir complementado con otro tipo de actividades virtuales. Muchas gracias muy acertada su respuesta a esta pregunta y bueno maestros a tomar nota ¿verdad? No estamos cumpliendo las clases como lo hacemos cuando estábamos de manera presencial no se necesita todo este tiempo muy acertadamente lo acaba de decir el doctor entonces por favor tomen nota para que se tome en cuenta este dato muy importante ¿verdad? Bueno también tenemos muchas felicitaciones doctor nos están diciendo que felicitación muy bueno por todo lo que está compartiendo también nos dicen que es una excelente conferencia que muy buena la información que está compartiendo etcétera etcétera y hay muchas felicitaciones de parte de su trabajo en esta conferencia pues me da gusto me da gusto que lo estén considerando así porque precisamente la idea es que esta experiencia que yo he estado teniendo con el trabajo digital pues le pueda servir a los demás maestros tenemos otra pregunta por aquí nos dicen ventajas y desventajas de la educación presencial y de la educación a distancia sí efectivamente hay ventajas y desventajas en ambos una desventaja de la educación bueno una ventaja de la educación presencial es que podemos tener más control sobre las cosas como docentes ese acercamiento esa convivencia ese contacto físico y visual que tenemos pues no lo podemos cambiar por nada la verdad es que efectivamente es algo mágico que ocurre entre maestros y alumnos cuando estamos juntos una desventaja que hay de la educación presencial es que luego también es muy rigurosa por ejemplo a los niños pues tienen que estar yendo a la escuela todos los días y cumplir con todo el horario hay lugares en las que no es posible que los alumnos estén asistiendo a la escuela presencial por cuestiones económicas por cuestiones geográficas por otro tipo de situaciones entonces es ahí donde entra la parte la parte de educación a distancia cuando no es posible acercarme a la escuela como en este caso pues entonces la ventaja que tengo es que desde mi casa yo puedo desarrollar la actividad y entonces paso a la parte de la educación a distancia ¿cuál sería su ventaja? pues la ventaja es esa de que es más económica porque no implica desplazamientos lo podemos hacer desde casa podemos tener más acceso a ella que nos queda más fácil sentarnos en un monitor en la computadora en el teléfono que desplazarnos a una escuela de nivel superior por ejemplo a hacer mi maestría hasta Puebla hasta Tlaxcala si lo puedo hacer en línea pues es mucho más económico la desventaja de la educación a distancia es precisamente que se pierde esta riqueza que hay en cuanto al contacto físico por eso digo yo y resalto la importancia que hay de entender la diferencia entre ambas partes ¿cuál sería el modelo ideal de evaluación de educación la educación híbrida como dicen hoy las autoridades o el B-Learning o lo que es el aprendizaje mixto ¿por qué razón? porque el aprendizaje mixto te va a dejar lo mejor de la educación presencial y lo mejor de la educación a distancia muchas gracias por su participación bueno y este continúan las felicitaciones sobre su trabajo que les está gustando mucho y bueno y aquí tenemos otra otra pregunta nos dicen que ¿qué rúbricas podemos tomar en cuenta para evaluar a distancia? rúbricas para evaluar a distancia pues depende de lo que vas a evaluar si vas a evaluar capacidades si vas a evaluar conceptos vas a evaluar habilidades ¿sí? entonces ¿qué rúbricas? pues las rúbricas acuérdense que las diseñamos en función de lo que queremos evaluar sin embargo hoy en día es muy sencillo hacer las rúbricas yo en mis talleres les enseñan los maestros les doy una plataforma en la que pueden diseñar una rúbrica en un par de minutos de una manera muy sencilla o herramientas que están en línea que están ahí disponibles para diseñar una rúbrica más completa más compleja ¿sí? pero también de una manera muy sencilla entonces ¿qué rúbricas tendrán que utilizar? bueno pues la que requiera según lo que tú quieras evaluar muy acertada su respuesta y bueno pues ya estamos finalizando con la ronda de preguntas pero todavía tenemos unas aquí y le hago la siguiente ¿cómo puedo mejorar la autoconfianza de mis alumnos con la educación a distancia? ¿cómo mejorar la autoconfianza? sin duda lo que tenemos que hacer es avanzar también en el desarrollo de sus competencias digitales y eso tenemos que enseñárselo a nosotros ¿sí? si nosotros seguimos como hasta la fecha mandando la misma actividad siempre esto en lugar de darle para arriba al niño le va a dar para abajo ¿sí? entonces ¿cómo lo podemos hacer? poniéndole retos que impliquen una resolución sencilla pero tiene que ser de manera gradual pero acuérdense que mostrándole poniéndole retos para su trabajo desde su casa poniéndole cosas novedosas ¿sí? haciéndolo sentir importante reconocerle sus esfuerzos es donde entra la parte emocional que ya decía en el desarrollo de mi plática ¿sí? y y el hacer el equipo con los padres de familia ¿sí? también para que ellos también nos ayuden a desarrollar esta situación en los alumnos yo creo que aquí lo que tenemos que desarrollar además de las habilidades que ya mencionaba en la práctica la resiliencia creo que es importante entonces ¿cómo desarrollamos la resiliencia? pues precisamente dándole confianza al niño ¿sí? dándole confianza reconociendo sus esfuerzos y estar al pendiente de los errores que cometa para hacérselos notar porque de los errores también se aprende mucho gracias gracias muy acertadas sus respuestas aquí tenemos otra bueno aunque más bien podría decirse que va dirigida a las autoridades de la Secretaría de Educación pero se la voy a hacer doctor ojalá que si está en sus manos responderla ¿verdad? porque dice lo siguiente ¿existe un censo de los maestros michoacanos que trabajan adecuadamente con la tecnología o esto no es de interés para la Secretaría? si la verdad es que no tengo respuesta para eso si efectivamente creo que no me corresponde a mí mencionar esa parte yo en lo personal lo único que hice por la inquietud que empecé a observar en los maestros que tengo a mi alrededor pues lanzar esta encuesta que la verdad es que me dio información muy valiosa pero fueron únicamente de 150 maestros entonces la referencia que yo te puedo dar o que les puedo dar de qué es lo que están haciendo los maestros todos los maestros los que yo conozco están a mi alrededor todos están haciendo su mejor esfuerzo por hacer bien las cosas no puedo decir otra cosa si claro por eso yo decía que más bien esta pregunta la tendría que contestar la Secretaría de Educación Pública ¿verdad? porque ellos son los que manejan estas cuestiones de cuántos profesores son los que están trabajando de esta manera bueno otra más dice ¿cómo lograr integrar aquellos alumnos que están en un contexto desigual y que no pueden acceder a nada para su condición propia de vida sí también es una muy buena pregunta esto a lo largo de los talleres que hemos estado trabajando me han estado haciendo esta pregunta los maestros y lo hemos reflexionado entre nosotros efectivamente vamos a encontrar en un grupo en grupos donde hay niños que tienen todas las posibilidades de poder llevar el trabajo a distancia porque su papá ya le compró una tablet porque le compraron su celular porque los papás están ahí al pendiente con ellos y vamos a encontrar casos de niños como que los he visto mi esposa por ejemplo tiene una niña que vive con su abuela pero la niña tiene que trabajar entonces la niña dice maestra deme chance porque ahorita estoy trabajando para comprarme mi teléfono celular ¿sí? mientras pues está utilizando el de una vecina entonces hay situaciones de ese tipo ¿sí? entonces yo les digo a los maestros aquí tenemos que reaccionar como reaccionamos cuando estamos en el grupo cuando tenemos niños con necesidades educativas especiales ¿sí? entonces si alguno de mis alumnos por ejemplo de 30 2 no tienen acceso al manejo del teléfono o de una tableta o algo yo tendré que acercarme con ellos y buscar otro medio para poder llevar hacerle llegar los contenidos que tiene que trabajar y para eso pues existe la parte análoga ¿sí? tendré que hacer una guía de trabajo un guión este didáctico y llevárselo al alumno para que se ponga a trabajar ¿me explico? tendré que resolverlo de esa manera gracias bueno también nos están solicitando que si puede volver a poner o a compartir sus datos por favor sí ¿cómo no? sus datos por favor sí porque algunos no lo no lo no lo alcanzaron a notar ok permítame vamos a a ponerlo una vez más a ver si la alcanzan a ver ahí pueden acudir a mi a mi blog pueden dejar incluso mensajes ahí ahí van a encontrar les decía además de la de la de esta presentación van a encontrar evidencias de los talleres que hemos estado trabajando sí entonces yo los invito para que se acerquen por ahí al blog y puedan ustedes este llevarse incluso algún material algún libro que tal vez les pueda servir muchas gracias también algunos asistentes nos están solicitando que si puede usted compartir el material de la de la conferencia o sea si no la puede hacer llegar para nosotros compartirla lo están solicitando claro que sí les decía ustedes pueden descargarlo directamente del blog ahí está la con la el material pero si enseguida les hago llegar este el archivo para que lo puedan compartir con los demás pero lo pueden encontrar repito muy fácil ahí en el blog pueden escanear el código QR y eso los lleva les da acceso directamente a la a la a la página muchas gracias bueno pues ya estamos cerrando casi con el por los tiempos con la ronda de preguntas y me voy a permitir hacer la última pregunta que nos dice lo siguiente se dice a veces que hay cuentas institucionales para que el docente utilice la G Suite de Google pero los maestros que lo estamos utilizando no tenemos acceso a ella ¿a qué se debe? sí efectivamente hay ahora con este asunto Google nos dio la posibilidad a todos los maestros de poder contar con una cuenta institucional la verdad es que tiene muchas ventajas porque efectivamente nos da acceso a todas las aplicaciones de Google sin límite desafortunadamente como hay tiene que haber un organizador de las cuentas a veces hay algún problema y hasta que no te otorgan los permisos quien organiza las cuentas entonces el problema está en que luego tenemos que buscar quién es el organizador para solicitarle que nos dé acceso a través de nuestra cuenta porque una cosa es crear las cuentas y otra cosa es crear el acceso para que se puedan utilizar las cuentas no sé si me explique entonces aquí la sugerencia es si no pueden ustedes acceder a las aplicaciones de Google for Education con su cuenta institucional tendrán que llamar pues me imagino que tendrá que ser entonces a la secretaría para ver quién es el que está administrando esas cuentas porque tiene que haber un administrador entonces hay que averiguar quién es y solicitarle que nos abra los permisos para poder utilizar muchas gracias doctor bueno pues con esto finalizamos la ronda de preguntas le voy a leer algunas felicitaciones como ya le dije hay bastantes pero bueno aquí ten felicidades muy clara la información gracias por aclarar muchas situaciones que estamos viviendo esta modalidad de aprendizaje felicidades y bueno podría seguir mencionando varias pero le hago saber de algunas y de estas felicitaciones hay bastantes en el chat bien pues gracias por esas felicitaciones agradezco en verdad muchos de los maestros que les invité a esta conferencia no lo dudaron inmediatamente se inscribieron eso me da mucho gusto entonces efectivamente creo que se superaron las expectativas en cuanto a la inscripción por por siete o ocho veces más creo entonces la verdad es que da gusto poder contar con esa con esa afluencia de maestros le decía hace un momento a la maestra Paloma que eso daba seña de que efectivamente los maestros seguimos interesados en la actualización entonces es importante de que no dejemos esta parte no hay que continuar aunque sea en esas condiciones pero tenemos que seguir con estos procesos de formación para seguir creciendo si así es y este ciclo de webinar nos confirma lo que está diciendo que hay mucho interés de parte de los maestros para seguirnos actualizando porque tenemos más de como mil doscientos aproximadamente inscritos en este ciclo de webinar y todavía se nos quedaron por ahí algunos que quieren o que querían inscribirse pero ya habíamos cerrado el registro de inscripción pero sin embargo estamos viendo la manera para que se puedan incorporar entonces pues doctor Lara su conferencia nos deja importantes planteamientos que tenemos que seguir trabajando muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto sabemos que seguiremos contando con su apoyo adelante muchísimas gracias primero agradecerte a ti maestra Mahali agradecer a la maestra Paloma que fue la que me hizo la invitación y ser el esfuerzo que ha estado haciendo para que esto se pudiera concretar agradecer a todas las autoridades que estuvieron presentes y que hicieron posible este proceso de actualización yo voy a seguir este proceso ahora pero ahora como alumno en las siguientes webinars voy a seguir como espectador la verdad pues agradezco a todos absolutamente esta oportunidad que me están dando de poder compartir esto que hemos venido desarrollando durante varios años e insistir en la invitación para que pasen a mi página y puedan recuperar algún material ahí y puedan conocer un poquito sobre las evidencias que tenemos ahí de los talleres que hemos estado realizando y pues yo sigo a la orden también para cualquier otro evento que se vaya a realizar encantado de poder estar ahí presente sí muchas gracias sabemos que vamos a seguir contando con su participación con un apoyo que nos va a dar para lo del portafolio muchas gracias sí así es sí bueno a todos los asistentes agradecemos su presencia y los esperamos el día miércoles 2 de diciembre a la misma hora y por el mismo medio con el segundo webinar denominado bienestar docente en la nueva normalidad a cargo de la doctora Ana Esther Flores Antunes de la Secretaría de Educación recuerden que nos pueden seguir en la página de Facebook comunicación educativa y en esta misma red de YouTube el próximo miércoles se publicará en nuestras redes sociales unos pequeños videos tutoriales sobre cómo hacer un portafolio de evidencias para que lo revisen y se les facilite su colaboración y su elaboración también le solicitamos que estén al pendiente de su correo electrónico ya que a través de este medio les haremos llegar un instrumento de evaluación dado que sus aportaciones son muy importantes para mejorar nuestro trabajo si hay alguien que todavía no se registra su asistencia favor de hacerlo a la brevedad posible porque estamos por finalizar la transmisión de no hacerlo se verá afectado en el otorgamiento de su constancia entonces vamos a dar unos minutitos más para que los que falten de registrarse de registrar su asistencia lo hagan por favor y me están llegando unos mensajes nos preguntan que cuándo que cómo se hará saber de las próximas conferencias como ya lo dije es a través de Facebook en nuestra red comunicación educativa SEE nos dicen que hay que repetir cómo enviar sus evidencias bueno les acabo de decir que dentro de ocho días el próximo miércoles se van a subir unos pequeños tutoriales de cómo hacer ese portafolio de evidencias entonces una vez que ya tengamos ese o que ya hayan revisado esos tutoriales ya estaremos en condiciones para que ustedes ya puedan subir sus evidencias entonces hay que esperar la próxima semana el próximo miércoles revisan los videos si tienen alguna duda pues está a la página de Facebook o está también cada uno de los coordinadores de los centros regionales de comunicación educativa de cada uno de las de las regiones que ellos también les pueden precisar sus dudas les pueden dar respuesta a algunas de sus dudas y precisar alguna información bueno los esperamos en 15 días la próxima será el día 2 de diciembre y muchas gracias y buenas noches gracias 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 gracias